Hola, ¿cómo están? Acá estoy con mi amigo Chachín y vamos a cantar La Hora de Amor Quería recordar solo un momento, a veces le hace bien al corazón Saber que entre tú y yo ya no hay misterios, el tiempo lindamente me enseñó Te quiero, quería recordar, ya no te puedo olvidar Sabes, ayer nomás te di mi vida, yo te escribía fábulas de amor Te amé por sobre el gris de los inviernos, con el último aliento de mi voz Te quiero, quería recordar, ya no te puedo olvidar Y te amaré, por más que el tiempo venga, deshojaré tu piel Pareces arenita entre mis manos, me vas dejando sola y yo me muero de amor Te quiero, quería recordar, nunca te voy a olvidar Ya inauguré el delirio de tus besos, te amaba en un ritual claro de luz Me fui a buscar del sol tu pensamiento, para ganar después tu plenitud Te quiero, quería recordar, ya no te puedo olvidar Quería recordar, quería recordar, después morirme No puedo amanecer tanta pasión, en el amor de alguien me rencoré Solo existen dos almas, tú y yo, te quiero, quería recordar, ya no te puedo olvidar Y te amaré, por más que el tiempo venga, deshojaré tu piel Pareces arenita entre mis manos, me vas dejando sola y yo me muero de amor Te quiero, quería recordar, nunca te voy a olvidar